Venid fieles todos A Belén marchemos De gozo triunfantes Y llenos de amor Al Rey de los cielos Humilde veremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor En pobre pesebre Y hace reclinado Al hombre ofreciendo Eterna salvación El Santo Mesías El Verbo humanado Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos Venid y adoremos